mascarilla para quito ay tengo miedo esta bien, es rapidito y bajamos ready, esto no avisa nos fuimos por lo que veo ahora se va calma, calma, calma calma calma, ven y ven ya, ya, ya ya paro, ya paro ya paro, ya paro ya, ya ya, ya ya, ya paro ya, ya paro ya paro ya está estamos vivos ahora vas a ver el video y te vas a reír un montón y ahora le echa fiero a gordita grita, grita, grita gritalo, gritalo, suelta gritalo, gritalo gritalo, suelta gritalo, gritalo que bien como es que bien 심 ¿Puedo ir a lai? ¡Gracias!